es raza que onda el día de hoy estamos aquí en el río y tengo pensado hacerles un tutorial porque en la época de la rana ya miren unos renacuajos ahí que andan con todo, la colilla ahí moviéndose entonces ya andan las explosiones por aquí y por allá, me vine a este lugar específico porque podemos esquipear en varios lugares para darles un ejemplo, el día de hoy vamos a usar esta rana de chase baits, usualmente yo uso la medida más chica pero para que se mire más en el video vamos a poner esta, igual pues yo uso la medida más chica porque puedo agarrar los dos lovinas más chicas, lovinas grandes y pues con esta usualmente las lovinas chicas también le pegan pero si te vas por esta es por algo más grande, pero lo que venimos hoy es a lo del tutorial primeramente de todo hay que familiarizarse con su carrete el carrete que usen tienen que tenerlo bien, tienen que conocerlo muy bien para flipear, para tirar jigs puedes hacer skipping también con uno de spinning y si quieres practicarlo, empezarlo así yo no los voy a enseñar con el de spinning ahorita porque pues en realidad es lo mismo nada más que es más fácil y este, y el de spinning, si no estás muy familiarizado con este, empiezas a esquipear con tu spinning pum 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 pum, si vas a tirar rana nada más asegúrate si vas a hacer uno de spinning, asegúrate se me enredó aquí asegúrate de que le pongas un trenzado de que le pongas un trenzado bien, mínimo, mínimo el trenzado de 30, ok te vas 30, 50, 60, así obviamente si estás en un lugar como Florida ya se podría decir que tienes más vegetación que esto, hasta 80 mucha gente, yo he escuchado a gente que en Florida le mete hasta de 80 este, ¿por qué? porque tienen más vegetación, súper tupido entonces, para aquí, 30 mínimo, está muy bien, ok este, vamos a empezar a hacer unos tiros ¿qué más les puedo añadir? ¿qué es lo que puedo decir? mínimo la caña, mínimo la caña medium heavy, mínimo, mínimo, ok este, no se vayan con una medium porque la medium no van a poder sacar si te agarra la lobina, el trenzado, el trenzado te va ayudar a sostenerla, ¿no? a que no se te rompa la línea y puedas romper matas con la línea, ¿no? atravesarlas pero, si agarras una medium no la vas a poder sacar si se te cueva entre los tules y eso, entre los rubber muy seguro que se te te va a romper la línea de los palos o algo así entonces, medium heavy es la caña mínimo obviamente hay unas hay unas cañas que son para hacer frogging que son específicamente ya tienen este este, una acción especializada para una rana, ¿no? pero, o sea, como por ejemplo este es un medium heavy este, acción fast este, y este es de seis pies seis pulgadas puedes usar una una de siete, dos, siete, cuatro también está muy bien este, pero yo tengo esto ahorita y es lo que voy a usar para enseñarles entonces obviamente si tienen si tienes tus cañas especializadas pues órale, úsales, ¿no? pero si no usa tu medium heavy y va a estar bien este, así que vamos a darle a raza me voy a acomodar aquí para hacerle las tomas del skipping y vamos a darle ok estoy grabando con las dos cámaras estoy buscando el ángulo perfecto aquí hay un montón de árboles arriba entonces va a estar está perfecto aquí porque es el escenario perfecto para que miren nomás si miraron hay que soltarlo antes de una manera quiero que miren bueno voy a hacer esta cámara más para acá que me agarra lo vine aquí por eso me vine para acá porque está bien bajito aquí pero al fondo hay este hay este ¿cómo se dice? o sea que se va bien bajito puedes ver al fondo y se va hacia adentro se me olvidó separarle las patitas a este esta rana si quieren que les recomiende ranas me imagino que ustedes pueden usar las que las que prefieren pero esta rana me gusta es una es un plástico y flota y nada más tiene un anzuelo para mí se me ha hecho más fácil al momento de hacer el hook set con uno porque a veces cuando usa las de dos anzuelos bueno vamos a les voy a enseñar miren nomás como patalea esta miren como tipo vaspe y hace el burbujeo ok hay que soltar déjeme quito mi caña esta de aquí porque está estorbando miren que le voy a pegar hay que soltar vamos a meterla ahí al fondo de allá miren si miraron hay que hacerlo en un ángulo si miraron en la cámara de atrás y hay que soltarlo aquí enfrentito a nosotros y darle la velocidad sin miedo que se te vaya a hacer un backlash miren no se me hizo nada de nudo obviamente le mantienes tu dedo aquí y lo rozas al momento que vas saliendo la línea o sea todo esto es bien rápido ahí salió miren si miraron como los palos se atrozaron en la línea ni hizo panchos ok como de la ranita aquí pum el anzuelo estas ranas de chase bait ya vienen con su anzuelo un anzuelo muy resistente muy bueno traté de aventarla otra vez miren me vieron hasta atrás hasta los tules ahí es donde le queremos si han esquipeado una piedra hacer patitos en la pena en el lago lo que sea es lo mismo es lo mismo pero pues la caña es como una extensión de tu mano acuérdense que si estás en el cayaco en el flow tube tienes que acordarte de poner tu línea lo que tengas de aquí bien cortito no la dejen así larga porque pues así lo pueden hacer pero va a pegar va a patear bien lejos va a patear aquí y luego va a brincar y eso lo pueden usar para otra técnica pero lo que queremos es que esté cortito para que puedan hacer los patitos miren se aventó tres patitos tum 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 y llegó hasta atrás el movimiento de la mano es lo más lo más importante obviamente que tengan una rana un señuelo whittles que puedan depender ok va la piedra ok rata ahí queda el tutorial ojalá hayan visto bien ojalá las tomas hayan estado muy bien si más y más la recomiendo cualquier rana que no sea la más barata de amazon porque hay muchas muchas ranas que están baratas pero la verdad no más no sirven entonces vayan escójanse una buena marca que miren ahí por ahí en walmart en internet en amazon lo que sea pero por ejemplo esta chase bait la recomiendo muy bien las del google están buenas de la marca zoom tienen todas las marcas tienen pero escojan una que no sea la más barata y ya si van a más raza no se les olvide poner 30 libras mínimo y este y practiquen practiquen vayan a un lago que está abierto que no tengan ramas alrededor de nada y practiquenlo o a un lugar a la presa lo que sea practiquenlo así hasta que les salga bien practiquen con la de spinning para que practiquen como tirar la piedra y ya de ahí que les salga bien con la de spinning pueden ponerle un swim o algo así y este pueden ponerle muchas cosas un gig o algo y ya que practiquen bien practiquen el hacer flipping con su carrete hasta que les salga bien blandito así que casi no tengan el freno y lo puedan hacer que se les haga nudo ya con eso ya de ahí empiecen a practicar para que no se les haga un nudo del tamaño del mundo como este miren si van a ir más raza si les gustó el video vayan a pedirme a más saltar y a más de los likes en el siguiente video compártan el video para la gente que no sabe hacer este show que quiere aprender compártanselo para que aprendan también vamos un saludo Gracias por ver el video.